Bueno, vamos a explicar el tema de física nuclear, que es la tercera parte de la física moderna. Y este es el índice que tenemos, las fuerzas de la naturaleza, todo lo que tenéis ahí hasta la fisión nuclear. Venga, empezamos ya. Las fuerzas de la naturaleza. Venga, pues que sepamos, por lo que la física sabe hasta ahora, en la naturaleza hay cuatro tipos de fuerzas, que son la gravitatoria, la electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Con ecuaciones se han conseguido unificar estas tres, es decir, estudiar esas tres bajo las mismas ecuaciones. Y la gravitatoria la verdad es que todavía no se conoce bien. No se sabe si es que los cuerpos se atraen, por ejemplo, la Tierra no se atrae a nosotros mediante gravitones o qué pasa. Bueno, la gravitatoria pues ya sabes. Entonces dos cuerpos cualesquiera, dos personas o la Tierra y la Luna, lo que quieras, se atraen con fuerzas que son iguales en módulo y opuestas. Y bueno, pues son fuerzas gravitatorias que ya digo que no se sabe si se deben a gravitones o a qué se deben. Las fuerzas electromagnéticas pues ya las has estudiado. Este es un nivel de segundo de bachillerato, pues ya las has estudiado en el campo eléctrico, en el tema del campo eléctrico y en el tema del campo magnético. Bueno, la fuerza nuclear fuerte pues es la que hace que los protones estén unidos en los núcleos, a pesar de que son cargas positivas y se repelan, ya sabes que están unidos. Bueno, pues eso se debe a la fuerza nuclear fuerte que hay entre los protones del núcleo. En el núcleo ya sabes que también hay neutrones. Y luego la fuerza nuclear débil pues es la responsable de que en algunos núcleos de átomos ocurra que a lo mejor un neutrón se te rompa y se te forme un protón y un electrón. Eso ocurre así, eso ocurre por fuerzas débiles que están aquí en los neutrones. O también que ocurra que un protón se te rompa y se te forme un neutrón y un antielectrón, un positrón. Un positrón es un electrón positivo, un antielectrón es una antipartícula. Bueno, pues cualquiera de estas dos desintegraciones se debe a las fuerzas nucleares débiles que hay en los núcleos. Venga, pasamos a la energía de enlace por núcleón. Bueno, pues hay un concepto que es la energía de enlace por núcleón que tienen los átomos. Por ejemplo, mira, un átomo o un isótopo del radón que es el 88226. Recuerda que esto quiere decir número de protones, que es Z. Y lo de arriba son protones más neutrones, que se llama número másico A. Vale, pues si tienes esto, el 88, mejor dicho, el 226 radón, que es un isótopo del radón, pues este resulta que tiene mayor energía de enlace por núcleón que el uranio-238. Es decir, este tiene mayor energía de enlace por núcleón. ¿Qué significa eso? Pues que este isótopo es más estable. Por eso, este, el uranio-238, este de aquí, el uranio-238, se desintegra con relativa facilidad, se desintegra, es decir, se rompe, y se forma el 226-88 radón, que es más estable. ¿Y por qué es más estable? Porque tiene mayor energía de enlace por núcleón, por eso es más estable. Y se desprende, bueno, se rompen esto y más cosas, bueno, y se desprende una energía, una cierta energía, que es energía de fisión. ¿Por qué es una energía de fisión? Porque se fisiona este átomo, se rompen en varias partes. Bueno, pues a este proceso se le llama fisión. Por otro lado, hay un proceso que se puede considerar inverso. Mira, si tú tienes, por ejemplo, el helio y el hidrógeno, pues el helio tiene mayor energía de enlace por núcleón. Es decir, vale, ahora suena la alarma. Vale, el helio, digo, que tiene mayor energía de enlace por núcleón que el hidrógeno. Entonces, el helio es más estable y por eso ocurre, en el Sol, por ejemplo, que hay átomos de hidrógeno que se te unen para formar helio y se desprende una energía, que es la energía de fisión, y que es una energía que nos llega del Sol y que permite la vida en la Tierra. Esta energía es la que sale de las estrellas y que hace que en planetas que giran alrededor de las estrellas, pues pueda haber vida. Vida por la radiación electromagnética que llega y produce que los planetas puedan estar calientes. Que sepamos, eso existe en la Tierra, en otros sitios no lo sabemos todavía. Venga, radiactividad natural. Bueno, pues resulta que hay algunas sustancias que emiten radiaciones y que producen efectos, pues como impresionar placas fotográficas o producir fluorescencias o incluso provocar cáncer y a esas sustancias se les llama sustancias radiactivas. ¿Qué tipos de desintegraciones radiactivas hay? Pues vamos a ver ahora que son desintegraciones radiactivas que se resumen en las leyes de Sod y Fahans. Y los tipos de desintegraciones radiactivas que hay son la desintegración alfa, la desintegración beta y la desintegración gamma. Alfa y beta son partículas. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, si tú tienes un átomo, un núcleo de un átomo, aquí solo estudiamos los núcleos, con Z protones y A protones más neutrones, te recuerdo que lo de abajo, el Z, se llama número atómico, número de protones, y lo de arriba, A, se llama número más I, que es número de protones más neutrones. Vale, pues si tú tienes un núcleo así, los electrones ni nos interesan, porque estamos en el tema de física nuclear, ¿eh? Física nuclear, el núcleo de los átomos, los electrones, los ignoramos. Bueno, pues digo que si tienes un átomo con Z protones y A protones más neutrones, puede ocurrir que este átomo se te desintegre en dos más pequeños, uno I, lo llamo I, y otro que es un núcleo de helio. Mira, un núcleo de helio tiene dos protones y cuatro protones más neutrones, es decir, dos protones y dos neutrones, y el dos más dos, cuatro. Bueno, pues lógicamente, si el núcleo X se ha desintegrado en dos, pues el núcleo I tendrá dos protones menos, ¿por qué? Claro, si aquí este tiene dos protones, pues aquí son dos protones menos que antes. Y aquí, como hay un cuatro, pues aquí serán A menos cuatro. Siempre en las ecuaciones nucleares tienes que tener en cuenta que este tiene que ser igual a este más este, y este de arriba tiene que ser igual a este más este. Por ejemplo, venga, un ejemplillo, te lo pongo aquí con color verde. Un ejemplo de radiación alfa, pues podría ser el... A ver, te lo pongo aquí arriba. El 238 uranio, que se rompe, pues en un elemento que tiene dos protones menos en el núcleo, y que por tanto tiene número atómico 90, que en este caso es el torio, eso no te lo tienes que saber, eso lo miras en la tabla periódica. 234, y si no, pues pones una Y en general y ya está, si te preguntan algo. X, Y, Z, en fin. No te vas a saber los números, o sea, los símbolos de los elementos que están para cada número atómico. Y se desprende una partícula alfa. Bueno, pues esto sería una emisión alfa. Tú tienes el uranio, que es un núcleo inestable, y se rompe en uno un poco más pequeño, y se desintegra, y se emite una partícula alfa, que es un núcleo de un átomo de helio. Vale, pues eso sería una desintegración alfa. Venga, vamos a ver ahora las desintegraciones beta. Por cierto, todo el helio que está en la Tierra se forma así, ¿eh? Todo el helio que tenemos en la Tierra y que luego sacan para las bombonas esas, que hacen que a la gente se le ponga voz de pito y esas cosas. En fin, pues eso se saca de aquí, del uranio, que se convierte en torio y se desprende helio. A ver, la desintegración beta. Bueno, la desintegración beta puede ser en realidad de dos tipos. Puede ser beta más y beta menos. En general, cuando se habla de desintegración beta, te hablan de desintegración beta menos. Vamos a poner aquí dos tipos. Por un lado tenemos la desintegración beta menos, que ocurre cuando tienes, pues eso, un núcleo, y pasa a convertirse en otro núcleo donde hay un protón más, pero hay un neutrón menos. Por eso arriba la A sigue siendo igual. Se te forma, se te desprende un electrón. Fíjate, se te desprende un electrón del núcleo, curiosamente. No, no se pone la carga negativa del electrón, no se pone porque estamos en una ecuación nuclear, ¿eh? Eso no se pone. Bueno, digo que se desprende un electrón y también esta partícula que te dibujo aquí, que se llama antineutrino. Bueno, pues esto ocurre en la naturaleza, ¿eh? Esto ocurre. A veces hay núcleos X que se rompen, vamos, que se rompen, que desprenden electrones del núcleo, y se forma un elemento con un protón más, porque un neutrón se ha transformado en un protón y un electrón. Bueno, pues eso ocurre en la naturaleza, a veces. Y lo que no ocurre en la naturaleza, pero sí ocurre en los laboratorios y en las centrales nucleares y en algunas explosiones de la naturaleza, pues ocurren las desintegraciones beta-más. ¿En qué consiste? Bueno, pues si tienes un núcleo así, con Z protones y A protones más neutrones, pues resulta que se nos forma un elemento que tiene un protón menos, pero que tiene un neutrón más, con lo cual arriba la suma de protones más neutrones es la misma. Y el protón se te ha desintegrado en un neutrón y también se desprende un positrón, que es un antielectrón, y también un neutrino. Bueno, pues eso también ocurre, como digo, no... vamos, ocurre en los laboratorios, en las centrales nucleares y en algunas explosiones que ocurren en la naturaleza. Y luego la desintegración gamma no es una desintegración de partículas, digamos. O sea, tú tienes un núcleo en general que está excitado, es decir, pues imagínate en el núcleo que los protones y neutrones están ahí como moviéndose muy rápido y de pronto se desexcitan, es decir, empiezan a moverse más despacio, te lo puedes imaginar así. Y el núcleo se queda sin excitar, pero emite un rayo gamma. Vale, pues ese rayo gamma es una onda electromagnética muy peligrosa y es la desintegración gamma, que en este caso no es partículas gamma, es rayos gamma. Son ondas. Venga, seguimos. ¿Qué características tienen las partículas alfa, beta y gamma? Que esto pues también te lo pueden preguntar en un examen. Pues mira, lo vamos a hacer aquí en forma de esquema. Te lo hago en un momento, a ver. Pues mira, aquí en esta tabla explicamos qué son... La verdad es que aquí pone partículas, la verdad es que no debería poner partículas, debería poner características de la radiación. De la radiación alfa, beta y gamma. ¿La radiación alfa qué son? Pues son partículas, son núcleos de helio. Luego estos sí, núcleos, sí son partículas. Y la radiación beta, pues también son partículas porque son electrones, si es partículas beta menos, o positrones, que son partículas beta más. Entonces, estas y estas son partículas. Partículas, partículas. La radiación gamma, no, la radiación gamma son ondas. Son ondas electromagnéticas. Electromagnéticas. ¿A qué velocidades se mueven? Bueno, pues la radiación alfa se mueve a velocidades del orden de 10 elevado a 7 metros partido por segundo. La radiación beta a 10 elevado a velocidades del orden de 10 elevado a 8 metros por segundo. Y claro, la radiación gamma, como son ondas electromagnéticas, pues ya sabes, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, que es la velocidad de la luz de cualquier onda electromagnética. Luego, el poder de penetración que tienen, pues la radiación alfa tiene un poder de penetración bajo. ¿Y esto qué quiere decir? Que son, que es radiación, son partículas, los núcleos de helio, son retenidos por unas pocas láminas de papel. Luego, la radiación beta, pues tiene un poder de penetración un poco mayor o bastante mayor que, depende de cómo se mire, mayor, vamos a poner simplemente. Mayor que las partículas beta, porque son capaces de atravesar láminas de aluminio de unos 5 milímetros de espesor y la radiación alfa sí tienen un poder de penetración alto. Porque, vamos, para ser frenadas necesitan paredes de un metro de hormigón. Entonces, lo voy a poner aquí. Son frenadas por un metro de hormigón en las centrales nucleares, pues tienen que tener paredes así de un metro de espesor de hormigón para que no se escape la posible radiación gamma que pueda salir de allí. Y luego, en cuanto al poder ionizante, pues la radiación alfa tiene un gran poder ionizante. El poder ionizante se refiere a que al chocar contra moléculas o contra átomos, pues las pueden ionizar fácilmente. Y eso, en cuanto a la salud, pues puede ser muy peligroso porque puede ocasionar enfermedades graves. Luego, la partícula beta tiene un poder ionizante menor que las partículas alfa. Y la radiación gamma, pues tiene un poder de ionización muy grande. Como ya sabes, los rayos gamma son rayos muy peligrosos. Venga, pasamos al punto 6. La ley de desintegración radiactiva, actividad, vida media y periodo de semidesintegración o semivida. A ver lo que quiere decir esto. Pues la ley de semidesintegración radiactiva se refiere a que si tú tienes, por ejemplo... Venga, imagínate que estás en el antiguo Egipto y tienes ahí una momia, ¿vale? Pues tú tienes ahí un trozo de la momia que tiene N sub cero átomos de, por ejemplo, carbono 14, que es un carbono que es un isotopo del carbono que es radiactivo y se va destruyendo con los años. Pues imagínate que al principio tienes N sub cero núcleos, yo que sé, un millón de núcleos, por ejemplo. Y al cabo de un cierto tiempo T, imagínate este T al cabo de mil años, ¿cuántos átomos te quedan sin desintegrar, sin romperse? Pues N. A esto se le llama, a esta ecuación, se le llama ley de desintegración radiactiva. Es decir, tú imagínate que, por ejemplo, al principio tienes, yo que sé, dos mil átomos, bueno, dos mil millones de átomos en una muestra. Dos mil millones de átomos, venga. Y al cabo de un tiempo T, al cabo de no sé cuánto tiempo T, pues imagínate, te preguntan, al cabo de, yo que sé, siete años, no, siete mil años, ¿cuántos núcleos te quedan? Bueno, pues esta N la calculas. La lambda es una constante que te dan. La constante de desintegración radiactiva esta te la dan, digamos que sería un dato. Entonces, pues ya sabes, tienes este número, tienes este número, tienes este número, haces la cuenta y a lo mejor aquí te da que N al cabo de no sé cuántos años, pues en vez de ser dos mil millones, pues son cien millones. ¿Vale? En vez de ser dos mil millones, son cien millones. ¿Vale? Pues ya está, pues calculas la N. También puede ocurrir que te den este dato de aquí y este dato de aquí y te pidan a lo mejor el tiempo. ¿Qué pasó? Es decir, te dicen, si tú tienes dos mil millones de átomos en un cierto instante y al cabo de no sé cuánto tiempo tienes solo cien mil átomos, pues ¿cuánto tiempo ha pasado? Pues te tienes que despejar la T de aquí. ¿Cómo te despejas la T de aquí? Bueno, pues sería, mira, despejas, lo haces así, mira, pasas la N sub cero para acá, haces esto así. Ahora cogemos el logaritmo neperiano a los dos lados, es decir, te cogerías el logaritmo neperiano así, por este lado, y el logaritmo neperiano de esto. Y como el logaritmo neperiano y son funciones inversas, pues esto se va en realidad, con lo cual te queda esto. Logaritmo neperiano de N partido por N sub cero es igual a menos lambda T, y de aquí ya despejas la T. Las unidades te tienes que fijar en lo que te den en lambda, porque en lambda si te dan, por ejemplo, años menos uno, pues la T sería en años, eso ya depende de las unidades de lambda. Esta ecuación, por cierto, también, imagínate que en vez de darte átomos, pues te piden, o te dan gramos, pues también la puedes poner con gramos, con masa, por ejemplo, pones así, M igual a M sub cero por elevado a menos lambda T. Esta sería la masa que hay al principio, esta es la masa que hay al cabo de miles de años, los miles de años son la T, y lambda, pues o bien te la dan, o a veces te dan el periodo de semidesintegración o semivida, que este, que te tienes que aprender de memoria, que es logaritmo neperiano de 2 partido por lambda. Con lo cual, por otro lado, ya sabes que lambda es igual a logaritmo neperiano de 2 partido por T. O sea que, si te dan, por ejemplo, el periodo de semidesintegración es de cuántos años, no sé, bueno, pues te calculas la lambda y esta lambda ya te la traes aquí. Eso ya depende. La vida media también, la vida media, se define así, aunque eso suele caer poco en los problemas, pero bueno, por si acaso te la piden. Simplemente es la inversa de lambda. Te da el promedio del tiempo total de subsistencia de una muestra radiactiva, es como la vida media de una persona, pues imagínate que un crío que nace ahora tiene una perspectiva de vida, una vida media de 90 años, por ejemplo, bueno, pues para los... Pero claro, eso no quiere decir que te garanticen que vaya a vivir 90 años, puede vivir menos, puede vivir más, pues lo mismo pasa en la vida media de los núcleos. Si la vida media de un núcleo es 3.000 años, pues no quiere decir que ese núcleo se vaya a romper dentro de 3.000 años, a lo mejor se rompe antes o se rompe después, pero bueno, es una estimación más o menos probabilística o estadística. Vale, esa sería la vida media. Y luego, ah, también la actividad, se define actividad, que lo pongo con otro color, se define actividad simplemente a... Espérate, que... Vaya. A ver. Se define actividad como lambda por n, o sea, si tú multiplicas la n esta por lambda, a eso se le llama actividad. Que lo que representa son las desintegraciones que hay en cada periodo de tiempo. Yo qué sé, por ejemplo, si se rompen dos átomos cada segundo, pues esa sería la actividad, dos átomos cada segundo. A eso de las desintegraciones cada segundo, a eso se le llama Becquerel. Es una unidad que se llama Becquerel. Y lógicamente, pues aquí también podemos tener la ley de desintegración radiactiva con actividades. Es decir, tú puedes poner que A es igual a A sub cero por elevado a menos lambda t, con lo cual esta ley de desintegración radiactiva la puedes utilizar también en este caso de la actividad. Venga, más. Defecto másico y energía nuclear de enlace. Bueno, pues el defecto másico... Vamos a verlo con un ejemplo. Mira, tú imagínate que tienes un núcleo de helio, ¿vale? Y su masa te dicen que es esta. Un núcleo de helio, ya sabes que son en realidad dos protones y dos neutrones. Vale, pues la masa de un núcleo de helio es esta. Bueno, pues ahora resulta que mides la masa de cada protón y de cada neutrón por separado. Y no es la misma, fíjate tú qué cosas. Que no es la misma, que tú la sumas y resulta que te da 4,03190. Pero resulta que es mayor. Es decir, cuando se juntan, la masa es menor. Es poco intuitivo, pero la verdad es que es así, ¿eh? O sea, si están juntos, su masa es menor. Si están separados, su masa es mayor. La masa total de los cuatro. Bueno, pues a esta diferencia, a esta diferencia, si tú restas ahora 4,03190, le restas 4,00260, a eso se le llama defecto de masa. En este caso te da 0,02930. Unidades, bueno, estos son unidades, o unidades de masa, las puedes llamar también unidades de masa atómica, como quieras. Bueno, pues esto quiere decir que, pues imagínate al principio del Big Bang, cuando había dos protones y dos neutrones separados y se juntaron para formar helio, pues se perdió masa. ¿Y qué pasó con esa masa? Pues que se transformó en energía. Esa energía se calcula con esta ecuación que se la inventó Einstein, que dice que la masa en kilogramos, si la multiplicas por la velocidad de la luz al cuadrado, la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10, 0, 8, bueno, pues multiplicas la masa en kilogramos por esto y resulta que te da energía. Con lo cual, sorprendentemente, la masa, los kilogramos, se pueden transformar en energía. Y a eso, bueno, pues a esto se le llama defecto másico. En este caso, si esta masa la ponemos aquí en kilogramos y obtenemos esto de aquí, a esto se le llamaría energía nuclear de enlace y te representa, digamos, te da la estabilidad del átomo de helio. O sea, ¿por qué se formaron los átomos de helio después del Big Bang y no se quedaron los protones y neutrones separados? Bueno, pues porque el átomo de helio es más estable, porque tiene más estabilidad, tiene una energía nuclear de enlace. Si haces esta cuenta, lo tengo por aquí hecho, esto te da... A ver, lo voy a hacer en la pizarra, va. Tienes incremento de S igual a incremento de M por C cuadrado. Bueno, pues si tú haces estas cuentas, resulta que la energía te da 4,37 por 10 elevado a menos 12 julios. Y eso a veces te dicen que lo pongas en electronvoltios. Pues lo pongo por aquí otra vez. Y te tienes que saber que un electronvoltio es la carga del electrón en julios. ¿Y cuál es la carga del electrón? Pues te la dan en los exámenes. Pero tú tienes que saberte que un electronvoltio es este número que coincide con la carga del electrón en julios. Y así, pues, puedes calcular si te piden los electronvoltios. Por cierto, para calcular esta masa en kilogramos, lo que hacemos es... Mira, antes teníamos este defecto de masa, que lo hemos calculado antes. Entonces, pues esto también te lo dicen, que una unidad son 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Con lo cual esto te lo pones tú por aquí, haces la cuenta y nada. Y esto de aquí sería entonces la energía nuclear de enlace. Porque la masa esta que se ha perdido, en realidad lo pasamos a julios, y esto es la energía... Estamos pasando más a julios. Fíjate, lo dice la ecuación de Einstein. Puedes pasar kilogramos a julios. Bueno, pues esto sería la energía nuclear de enlace. Si dividimos entre los cuatro nucleones, porque tiene dos protones y dos neutrones, el helio tiene dos protones y dos neutrones, pues si divides la energía nuclear de enlace entre cuatro, pues tenemos lo que se llama, en este caso sería 6,83 por 10 elevado a 6, electrónvoltios por nucleón. Pues es lo que se llama energía de enlace por nucleón, que te da la estabilidad de los átomos. Cuando quieres saber qué isotopos son los más estables, pues el que tenga una mayor energía de enlace por nucleón es el más estable. Por eso hemos visto al principio del tema que los átomos de hidrógeno se fusionan en el Sol para formar helio, porque el helio tiene una energía de enlace por nucleón muy alta. Venga, y por último ya vamos a explicar lo que es la fusión y la fusión nuclear. La fusión nuclear consiste en esto, mira, tú tienes un... A ver, he cambiado el rojo. Tú tienes aquí un núcleo con un montón de protones y neutrones, vale, un montón de protones y neutrones por aquí. Bueno, pues resulta que si bombardeas esto con un neutrón, llega por aquí un neutrón, y este es un núcleo de un átomo pesado, núcleo de un átomo pesado, o sea, un átomo que tiene muchos protones y neutrones. Y llega por aquí un neutrón. Bueno, pues el neutrón, si ese núcleo es bastante inestable, pues lo rompe en dos. Y entonces tenemos aquí dos núcleos más ligeros. Bueno, luego el neutrón que llega se va, pero luego es que además aparecen otros dos neutrones que salen de aquí. Es decir, en realidad el núcleo lo rompe en cuatro partes. Y el neutrón, o sea, estas serían como las cuatro partes en que se rompe el núcleo, y luego este neutrón es el de antes, el que llegaba. Vale, pues ese es el proceso de fisión nuclear. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, pues esto es un proceso donde se desprende muchísima energía. Entonces, bombardear con un neutrón un núcleo de un átomo pesado, pues puede servir para obtener mucha energía, y es lo que ocurre en los reactores nucleares, que se controla y se aprovecha esta energía. Claro, en las bombas atómicas también ocurre esto, pero la energía se libera en un instante y no se controla. Esto sería entonces el proceso de fisión nuclear. Fisión porque se rompe. El núcleo de un átomo se rompe en dos átomos, digamos, menos pesados, y además dos neutrones más el neutrón que venía antes. Al final aquí se produce una reacción en cadena. Y puede ser un desastre. Venga, y luego por otro lado tenemos la fusión nuclear. La fusión nuclear es el proceso inverso y es el proceso que ocurre en las estrellas, donde dos núcleos, ya lo hemos visto antes, se juntan y se forma uno mayor y se obtiene energía. Pues es lo que ocurre en el Sol y en las estrellas en general. Pues tú tienes, por ejemplo, un átomo de hidrógeno deuterio y otro átomo de hidrógeno de tritio. Esto sería un átomo que tiene un protón y un neutrón. Luego estaría por aquí el electrón, pero bueno, los electrones no los podemos dibujar. Lo dibujo aquí para que te hagas una mejor idea, pero como estamos en el tema de física nuclear no se suelen dibujar. Bueno, o tenemos también aquí un átomo de tritio. Bueno, pues en el Sol ocurre esto. Bueno, en el Sol más que átomos lo que hay ahí es plasma. Está todo ahí muy unido, los electrones ahí ni nada. Está todo muy unido. No es que haya átomos ahí con electrones girando. Digamos que el Sol y las estrellas no son sólidos, líquidos ni gaseosos. En realidad son plasma. Son átomos todos muy juntos, muy ionizados. Bueno, pues imagínate que tienes esto. Tienes un núcleo de un átomo de hidrógeno tritio y otro núcleo de un átomo de hidrógeno deuterio. Bueno, pues en el Sol lo que ocurre es que estos se fusionan y se forman núcleos de átomo de helio. Es decir, con un átomo de hidrógeno deuterio y un átomo de hidrógeno tritio se forma un núcleo de helio. Esto sería un neutrón que se va por aquí y se obtiene energía. Vale. Pues esto de aquí que he dibujado sería un neutrón. Vale. Es decir, a partir de estas dos cosas se te forman estas dos cosas y lo más importante es que se te desprende energía. Y esa energía es la energía que nos manda el Sol y que mandan en general las estrellas. Y es esto, este proceso de que el hidrógeno se transforme en helio y se desprende energía, es la principal fuente de energía del universo. Venga, pues ya hemos visto el tema de física nuclear en media hora. Venga, pues ya hemos visto el tema de la energía del universo.